No le creo nada. Fernando, volándonos en línea. Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atender. Mucho muy bien, realmente. Sé que saliste, estabas en una autopista, estuvo un lío atendernos, así que muchas gracias. Fernando, ¿cómo está la situación legal de Vicky? Vamos a arrancar por ahí. Bueno, la situación legal, hoy por hoy, digamos, cosa de más tranquilidad que lo que es en realidad la situación entre formativa o de opinión pública, como mediales, ¿no? En la investigación, nosotros nos pusimos a disposición del juez y del fiscal, entregamos el teléfono con el chip de Victoria, que era lo que tal vez se estaba buscando. Hubo dos diligencias valiosas para los pilotos, donde los allanaron en búsqueda de prueba. Y bueno, tratando de evitar esa situación, entregamos el teléfono, y bueno, ahora estamos a la espera de las desgrabaciones, de que se incorpore todo lo que hace a la prueba, que pueda reproducir lo que ocurrió el día de este vuelo en esa cabina. Fernando, el otro día cuando vos planteaste, te preguntó Marcelo Tinelli, la posibilidad de la denuncia de acoso que Vicky le haría, que ahora te lo quiero preguntar a los pilotos, la gente abuchó el tema. ¿Ustedes hicieron la presentación, la van a hacer? ¿Han desistido de hacer esa presentación, Fernando? No, 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 no se ha desistido nada. Es un tema de tiempos y de evaluación. Yo creo que, además de todo esto, fue realmente una locura. Esto tiene que ver con actos de suma irresponsabilidad. Le incluyo a Victoria en este calificativo. Entiendo que todo lo que haya ocurrido en la cabina va a reproducirse de alguna manera con desgrabaciones, desgrabaciones de caja negra. Hay una grabación normalmente que queda de audio de lo que ocurre en la cabina, que si fue solicitada seguramente también la vamos a tener. Y ahí es donde de alguna manera se van a tener una idea más clara de lo que pasó, de lo que se quiere de alguna manera aclarar respecto del posible abuso. Yo te aclaro, Fabián, que el abuso no es solamente una violación con penetración. No, el abuso es tocar a una persona, invadirla. Fernando, Fernando. De alguna manera imponiendo. No se trata de un acoso, como se ha mencionado en algún momento. Sí, vivió una situación particular. Yo digo que parecían dos machos alfa de una manada que estaban realmente en una situación bastante... Fernando, Fernando, permítime. ...irregular respecto de... Fernando, permítime. Pero bueno, es lo que pasa en la vida. Fernando, permítime decirte, soy Analia, buen día. Cuando vos comparás con dos machos alfa, bueno, cuando los dos machos alfa están en la selva, es porque hay una leona que se las está refregando adelante. En primer lugar. En segundo lugar, me parece... No, no pino lo mismo. Perdón, perdón. Dejame terminar, Fernando. Me parece que en ningún momento en el audio que pudimos ver y en el video que pudimos observar, se la ve a ella compungida y triste y alterada por la situación que estaba viviendo. Es más, no paró de reírse en todo momento y tranquilamente podría haber abierto la puerta de la cabina y se podría haber ido. Yo apelo, me parece... Digo, vos sos padre, Fernando, y en algún momento habrás piropiado a una mina. A ver, para mí Victoria está sumamente regalada en esta situación. Me parece que ya bastante le han jodido la vida a los pilotos, más allá de la irresponsabilidad de ellos como tales. A nivel humano, digo, ya le han jodido a la familia. Uno fue padre hace 15 días. Me parece de una mala leche absoluta. O sea, tanto de ella como de tu parte, y permítimelo decirte, que le metan esta denuncia a los pilotos. Me parece horrible lo que le están haciendo. No, 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 es fácil. Déjame contarte algo de esta en realidad. Vos obviamente hablás desde el sentido... Obviamente, yo sé que la vida de Victoria no es una vida en la cual despiertes sentimientos bondadosos. Eso yo lo entiendo. Pero una cosa es lo que vos puedas sentir como mujer y una cosa es lo que pasó en la realidad. ¿Sabés lo que pasa, Fernando? En la realidad. Pero, perdóname, el video lo vimos todos, Fernando. En la realidad ocurrió una situación que tiene que ver con el abuso. ¿Sabés lo que, Fernando? Yo la voy a denunciar. Fernando. Por más de que Victoria Chipolitati se haya reído, lo haya permitido de alguna manera. ¿Sabés lo que pasa, Fernando? El hecho de no oponerse... ¿Sabés que las reacciones de las mujeres frente a su físico? Permitime una cosa, Fernando. Permitime, Fernando. Frente una invasión a su físico. Venimos, perdóname. Son de distintas maneras. Venimos de hacer una marcha... El hecho de que Victoria o cualquier mujer se exponga y de alguna manera se tenga un cuerpo con líneas exuberantes, sea una persona seductora, no habilita a ningún hombre y a ninguna mujer a tocar, a manosear, a hacer ningún tipo de maniobra impara tu personalidad. Eso ya lo dijiste. En ningún sentido. Entonces, perfecto, yo te acepto. Tu opinión está todo bien. No, no, no me la estás aceptando, Fernando, porque no me dejas hablar. Ni el consejo de nadie, porque realmente a mí me contratan para precisamente decir... Genial. Pero no para mentir. No te contratan para mentir, Fernando. ¿Sabés lo que pasa? Venimos de una marcha... No, no, pero... Donde se movió... Perdóname, donde se movió... Fernando, vos hablaste, ahora dejame hablar a mí. Fernando, vos hablaste. La que está mintiendo sos vos. Fernando, vos hablaste, dejame hablar a mí. Buenos días. Venimos... No, no, esperá, Fernando, esperá. Venimos, perdón, de una marcha. Venimos de una marcha. Esperá, esperá, esperá. Venimos de una marcha. La falta de respeto. No, no, la falta de respeto es tuya, Fernando. Venimos de una marcha donde hay un montón de mujeres que se han manifestado... Fíjate cómo estoy hablando con vos. Lo que sí no voy a hacer... No querés escuchar, Fernando. No querés escuchar. Una opinión de una persona que no sé a qué se dedica se meta en una cuestión profesional. Fernando. Vos podrás opinar desde la señora de casa. No sabés lo que pasa. Yo estoy opinando. Lo tuyo es una estrategia legal. Y sé lo que estoy haciendo, sé lo que veo, sé lo que pasó. Y por eso, ni más ni menos, voy a hacer lo que corresponda. No lo que se te ocurra. Esperá. Lo tuyo es una estrategia legal y yo lo entiendo. Sos un profesional y yo lo entiendo. ¿Sabés lo que pasa? La sociedad está muy sensible. Venimos de hacer una marcha de ni una menos donde millones de mujeres han sido abusadas. Entonces me parece una falta de respeto. Decir que Vicky Cipolitaki fue abusada en una cabina del avión cuando se la vi en un video matándose de risa y pudiendo abrir la puerta no se fue. Entonces no le faltemos el respeto a las verdaderas víctimas del abuso sexual. Por favor. Mira, vos tendrías que caminar un poquito más la calle y fijarte que... Yo la camino, Fernando. Yo la camino. Muchos la reaccionan de la misma manera cuando son abusadas, cuando son vapuleadas por cualquier persona, hombre o mujer. Yo la camino. Yo soy un defensor acérrimo de los niños y de la mujer. Lo estoy haciendo hace años. Hace años, no es una cuestión de ahora. Y si hay algo en el cual de alguna manera me digno de ser, es de ser un estudioso de situaciones precisamente de estas características. Entonces yo te voy a permitir que... O sea, yo puedo oír tu opinión porque en definitiva soy un amante también de la libertad de expresión. Lo que no le permití es que me faltes al respeto y me digas que yo miento. Pues yo no le miento a nadie. No tengo necesidad ni mentir. Bueno, disculpame si te falté el respeto. A ver, ¿qué se ve? Que a mí me alimenta. ¿Entendés? Fernando, Fernando, no es que... Tenga que ver con eso. Pero bueno, yo no te digo que vos tenés el ánimo de mentir. Yo te estoy diciendo que viendo... Y te pido disculpas si te ofendí. Yo te estoy diciendo que viendo el video claramente no tiene nada que ver con lo que vos estás relatando. No se la ve en ningún momento ni sufrida ni sufriendo un abuso sexual. Al contrario, se la notas matándose de risa. Eso es precisamente lo que tenés que entender, Analia. No todo el mundo reacciona igual. Victoria, Chipolitati, y muchas mujeres están acostumbradas a que el hombre cuando le hable a veces vaya... O sea, transponga una línea de ética, de moral y de individualidad que no corresponde. ¿Entendés? Y por eso puede ser que esta se ría, por eso la... A ver, Sandra... Está bien, está claro el punto. Hay postura diferente. A la persona que está abusada con la... Exactamente. Exactamente. A ver, a ver, Fernando, Fernando, me meto... Pero ninguna, las dos habilita a nadie a hacer absolutamente nada. La mujer... Está claro, está claro ese punto. Arranqué yo con... Fernando, está claro, está clara tu opinión. Está clarísima, está clarísima la opinión de Fernando, está clarísima la opinión de Analia. Yo confieso que estoy más inclinado por lo que dice Analia, pero no tiene nada que ver. A ver, sigamos con otros temas. Ya está, ya está, El tema lo que yo le batimos. que ella en el video dice yo literalmente me rompo el toto trabajando. Está bien, listo. A ver, Sandra. Doctor Burlando, ¿cuál es el momento del abuso? Le quería preguntar yo. ¿Cuál es el momento del abuso? Es un tema del cual ya está... No tengo... Realmente, no lo voy a debatir con ustedes. Pero yo no lo quiero... Ya está claro. No lo quiero debatir, pero hay un punto en el que... La verdad, lo que están tratando de hacer es ver cómo de alguna manera... Yo no lo estoy cuestionando, doctor Burlando. Sandra Borizo. A buscar las fisuras en las manifestaciones de Victoria. Yo les puedo decir lo siguiente. Esperen un poco que de la investigación judicial seguramente se va a desprender y ahí todas las elucubraciones, todos sus pensamientos. Tal vez, incluso, les evito el ridículo del día de mañana y decir, mirá, acá me equivoqué. Pero doctor, Sandra Borizo, yo no lo estoy cuestionando, le estoy preguntando... Hay que reconocer los errores. ¿Cuál es el momento? Doctor. Esperemos que se aporte. el material de la caja negra, las desgrabaciones... Fernando, te quiero hacer una pregunta, quiero salir de este tema porque está clara la postura que tenemos todos. De la cabina y después ahí hablamos. Fernando, te voy a hacer una pregunta más primaria. Para que no despierten ustedes un estado de ánimo de agresividad para con Victoria. A ver, Fernando, ¿vos viste el material completo filmado? Sí. ¿Es igual a todo lo que tenemos a los medios de comunicación? Lo que grabó Victoria, sí, y a su vez también hicieron video filmaciones los pilotos. ¿Cómo que los pilotos hicieron video... ¿las filmaron a Vicky? Exacto. ¿Durante el vuelo? Sí, sí. ¿Y esas filmaciones están en Poder de la Justicia? ¿También? Esas video filmaciones era lo que estaba buscando la justicia. Ah, por eso buscaba a lo... Segunda pregunta. Ha trascendido y quiero preguntarte si es verdad... No, no, por eso te estoy haciendo... ...de agresividad para con Victoria. Pero... Esperá, Fernando. Lo que no quiero es que realmente hay unas discusiones vacías. Esperá, que ustedes no saben. Esperá, esperá, Fernando. Ahí. ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí, sí. No, Fernando, otra consulta. Nos dicen que se intentó... No sé si la palabra es notificar, porque vos muy, muy inteligentemente fuiste y entregaste el teléfono de ella el lunes para evitar un allanamiento de Vicky Zipolitakis, pero que había dos domicilios de Vicky en Rosario, uno en un baldío, tengo entendido, y otro en un cuartel de bomberos. Sí. ¿Esto es así? No, el domicilio de Victoria es el domicilio de sus padres en Lanús, es el domicilio que tiene Victoria en su documento y es donde, llegado el caso de que la justicia la requiere, la va a notificar. No hay... Pero ¿y qué es esa historia del baldío y el cuartel de bomberos? Ni el cuartel de bomberos, ni tampoco en un terreno baldío, eso realmente no sé de dónde lo sacaron, yo lo ignoro por completo porque yo no tengo ningún tipo de, digamos, de documentación que acredite eso y no sé por qué lo dijeron pero el domicilio de ella es en el domicilio de sus padres. Seguro. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Tomás lo saluda. Usted sabe que hoy habló, bien, bien, hoy habló Hugo Pinto que es el representante legal de Federico Soaje, el copiloto, por supuesto que ellos en su defensa sostienen la inocencia del copiloto y están haciendo lo posible para que sea reincorporado a la empresa. Ahora, ellos definen de alguna manera este proceder, este comportamiento como una mala decisión que les trajo consecuencias drásticas. Lo primero que quiero preguntarle es eso, si le parece bien caratulado esto como una mala decisión por parte del piloto y copiloto y por otro lado si considera pertinente que sean reincorporados a la empresa. Para mí esto es una gran locura lo que pasó evidentemente ha sido una excelente elección para todos evidentemente los pilotos son personas que bueno su trabajo tiene que ver precisamente con toda esta situación yo obviamente yo soy un amante te reitero de la libertad del derecho constitucional es trabajo no puede ser sin trabajo dos personas por haber vivido un episodio de estas características el tema es lo que tenemos que evaluar nosotros estos dos pilotos están en condiciones o copiloto y comandante están en condiciones de pilotear una aeronave y están en condiciones que continúen pero bueno que sean sometidos a todo tipo de control y que pase obviamente el tamil de la justicia no solamente el tamil de la justicia en lo que hace a la investigación por la infracción al artículo 190 sino también lo que posiblemente denunciaremos nosotros o sea si la justicia de alguna manera se absuelve y los perdona o le da una oportunidad ¿por qué no a la sociedad le va a dar otra oportunidad? yo creo que sí Fernando te conozco hace mucho tiempo hemos hablado 100 veces al aire y fuera del aire ¿estás un poco enojado con la actitud que ha tenido la mayor parte de la gente contra Vicky? porque te he escuchado en el discurso recién diciendo no es que esté enojado yo veo a veces mucha agresividad cuando se habla de Victoria y yo entiendo que ella se ha encargado de despertar este tipo de situaciones y de actitudes a ver exponer su vida como la expone sabiendo que hay gente que pasa penurias económicas que le cuesta todos los días llevar la comida a la casa y ver algunas fotografías o exposición de su vida personal en la web viviendo con determinada calidad de vida yo sé que eso enoja y molesta y no se debe hacer ¿y ella lo entiende eso? un momentito ese es un estilo de vida Fernando no es un delito eso pero Fernando querido ese es un estilo de vida que ella eligió pero de ninguna manera es un delito yo estoy con vos pero realmente hay que cuidar las formas hay que cuidar algún tipo y yo creo que en ese sentido le doy la derecha a la gente en que se enoje y que obviamente la buché o que no quiera que uno la despienda pero yo sí pregunta que nos hacen los televidentes por redes sociales ¿sabés si Vicky va a ir al bailando? en reemplazo de Kampfer en reemplazo de Agustina Kampfer frente a la insinuación ella contestó que no no parece que no es el momento ¿hubo una convocatoria? mirá creo que hubo una charla no sé con alguna amiga que está vinculada y me parece que y ella en principio no iría no iría me parece que no ¿por qué no Doc? porque ella también necesita trabajar digo Vicky es una mujer activamente profesional necesita ganar plata y trabajar ¿por qué no? ¿por qué desiste? yo entiendo pero hay momentos a ver toda esta crítica artera y a veces justificada que se le está haciendo digamos incrementaría de una manera y la posición y ella por el momento no va a hablar doctor hoy por hoy lo que tendría que hacer de Victoria es está angustiada si está preocupada si tiene que pedir disculpas lo tiene que hacer en algún momento de una manera seria y responsable ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo lo va a hacer Doc? porque no está hablando con los medios supongo que usted le está aconsejando que por ahora mantenga un poquito la calma pero ¿cuándo va a hablar Vicky? ¿cuándo vamos a poder escuchar digamos la otra cara de la moneda? nosotros lo que hemos de alguna manera pactado entre comillas Fiscalía con el doctor Rivo lo personal doy gracias a Dios de que la investigación de estas características la tenga una persona con tanta experiencia y experiencia en este tipo de temas es que tratar de evitar sus exposiciones porque obviamente la exposición de Victoria lo único que genera es malestar Fernando ¿por qué? perdón ¿verdad? 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 Fernando Analia nuevamente dado lo que discutimos previamente sobre el tema del abuso sexual cuando ella baja del avión discutimos adultamente por favor no, no discutamos adultamente cuando ella baja del avión una discusión un cambio de ideas nada más por favor cuando ella baja del avión le hacen una nota y ella dice que la trataron bárbaro que los pilotos dos divinos que fue la mejor experiencia digo si fue abusada previamente digo sería rarísimo que esté hablando bien de los pilotos salvo que le tengan un arma en la cabeza cosa que no se vio en la nota en cierta parte de tener razón y en cierta parte que ya vas a conocer no me dejás de hacerle una sola Fernando tu razonamiento tu razonamiento es lo lógico tu razonamiento es lo lógico tu razonamiento es lo lógico listo dale la última león pero Fernando Fernando si es debate lo debatimos nosotros después si es debate porque te quiero preguntar ¿por qué tiene que pedir disculpas Victoria? ¿cómo por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuántas horas tiene que estar pidiendo disculpas? la pregunta no es por qué no me hable de horas decime por qué Fernando tendría que pedir disculpas yo creo que Victoria ha chocado con la realidad de una manera muy dura este choque con la realidad y con con esta sensación de la gente que no que no la quiere es algo no querido por ella ¿por eso tiene que pedir disculpas? no ¿por qué no la quiere la gente? ahora te explicamos por qué tiene que pedir disculpas por favor porque no lo entiendo la hacían más querida por ser más popular ¿por eso tiene que pedir disculpas? porque la gente no la quiere me parece que está equivocado entonces bien y hubo por ejemplo en esta maniobra en el avión mucho acto inconsciente que no le pudo hacer comprender que ponía en peligro a gente me parece que si lo entiende hoy la disculpa la tiene Leo que le hizo querido que es que hacer me parece que lo merece la sociedad lo merecen sus amigos se lo merece ella también porque realmente ella pensó que era un video entre comillas te voy a utilizar un término de precisamente de victoria era un video copado para mostrar y lejos de ser un video copado es una porquería para mí es algo que realmente es algo que generó lo que generó que puso en peligro a la vida de gente ni siquiera evaluó que se ponía en peligro ella sí ella misma está claro Fernando clarísima una persona que no entiende que se pone en peligro ella mucho menos puede entender que pone en peligro a los terceros última pregunta te cambio absolutamente de tema ¿cuándo va a estar el resultado de Iguan Bernal? ya debe estar ya estamos me parece en recta final todavía no está pero bueno nosotros conocemos el resultado de esa diligencia por lo que hemos hecho en forma privada pero me parece que o sea vos confiás que la prueba va a dar negativo acerca de la paternidad de Ariel Iguan sí bien perfecto pero voy a adelantar que sí porque bueno eso es lo que de alguna manera han dado los resultados este privado de Ariel está claro Fernando un abrazo como siempre gracias por tu amabilidad un abrazo un abrazo muy grande a Analia y a su familia y a todos los presentes gracias un abrazo enorme bueno muy bien ehm ehm un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme